Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a platicar de cuál es la diferencia entre marketing y branding y cuál de estas estrategias debes de implementar en tu negocio inmobiliario. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a ver! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Banna Monroe, agente inmobiliario con eXperity, en donde ayudo a los agentes a escalar su negocio con marketing inmobiliario. Si te interesa pertenecer a mi equipo, lo único que tienes que hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo. Y voy a estar compartiendo contigo semana tras semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Oigan amigos, pues quise hacer este video porque de verdad recibo muchos mensajes de ustedes y me empiezan a platicar un poquito sobre su marca personal, que si cómo inician una marca personal. Y la verdad es que esto tiene que ver con mucho tiempo y esfuerzo. No una marca personal, amigos, no se construye de un día para otro. Ya llevo más de dos años construyendo mi marca personal y créeme, apenas ayer o antier llegué a 10 mil seguidores en Instagram. Todo de forma orgánica, amigos. Yo no he comprado ningún seguidor, ningún bot. Y realmente el construir una comunidad toma su tiempo. El que tú me sigas en YouTube me ha tomado mi tiempo. ¿Y de qué depende? De construir ese contenido y esa esencia que solo tú tienes. Entonces, por eso me gusta platicar un poquito este tema entre las diferencias entre marketing y branding. Porque si bien cada una son muy diferentes, las dos estrategias son fundamentales para tener un plan de marketing estratégico que te ayude a potencializar, por un lado, tu marca personal y por otro, a poder ayudar a posicionar tu marca personal a través del marketing con estrategias de publicidad pagada, ya sea en Google, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todo este tipo de herramientas publicitarias a través de las cuales te van a ayudar a tener un impulso adicional a lo que tú vas construyendo. Entonces, amigos, quiero entrar a mi computadora en donde te voy a enseñar unos puntos específicos de las diferencias entre lo que es branding y lo que es marketing y cómo, si sabes utilizar las dos de forma adecuada, puedes lograr explotar tu negocio inmobiliario implementando una estrategia de marketing pagada y una del desarrollo de tu marca personal de forma orgánica y ser el número uno en tu mercado local. Así que, amigos, sin más preámbulos, vamos a mi computadora a verlo. Oigan, amigos, pues preparé estos pequeños tres slides nada más para que tengas claridad de la diferencia entre branding y marketing. Mira, branding es el proceso mediante el cual se construye una marca, tu marca personal, y su objetivo es lograr que un cliente tenga una percepción sólida y positiva de nosotros. Es decir, es esa forma, es como si estuvieras, te fueras a poner de novio con alguien, estás pretendiendo a alguien y la verdad es que lo primero que tienes que hacer, pues, es trabajar mucho para enamorar a esa persona. Pues, es lo mismo, es este proceso de construcción de credibilidad de ti mismo ante otra persona, en este caso, ante una audiencia que aún no te conoce. Y cómo a través del tiempo, si tú vas compartiendo contenido de valor, en el caso hipotético de una pareja, pues, la tienes que invitar a comer, a un juego, le iba a hacer enata, no sé, ya sabrás tú cómo enamoraste a tu pareja. Pero es una forma que, a través de una marca personal, es como tú puedes desarrollar todo ese branding. Y es bien importante, amigos, entender que, como te lo dije al inicio, tu marca personal no se construye de un día para otro, tú ves la cantidad de contenido que comparto para ti semana tras semana en YouTube, en Instagram, y es puro contenido de valor que la gente va viendo de una forma positiva de mi parte, y de esa manera va teniendo un lazo de confianza conmigo. Y si eventualmente yo tengo un curso, una academia, un equipo, etc., la gente confía en mí. Y lo mismo pasa contigo, amigos, cuando tú empiezas a compartir contenido de valor, de cómo comprar, vender, rentar, o invertir en una propiedad de forma orgánica, a través de tus historias, a través de Reels, de, ¿cómo se llama?, de webinars. Puedes hacer inclusive también, ya sabes, los carruseles. Y todo esto que es el video marketing también a través de contenido de valor es una forma de que la gente tenga confianza en ti y que seas ese top of mind de esa audiencia que vas construyendo, de construyendo inclusive todo el email marketing, todo este tipo de información que le vas obsequiando, lead magnets, todo este tipo de información gratuita hace que tú seas ese top of mind de tu audiencia. Amigos, recuerda, tú tienes una identidad propia. Tu marca personal eres tú mismo. Nadie más tendrá tu esencia. No hay otra Vanne Monroe. No hay otro Juan Pérez. O sea, simplemente eres tú esa persona que comparte lo que tú tienes. No dudes, puedes encontrar otro video de branding contra marketing en YouTube. Pero a lo mejor no conectas igual que conectas conmigo, o definitivamente conmigo no conectas y con otra persona sí conectas. Entonces, quiero que a través de esto, tengo muchos videos en donde he platicado con Carlos Rodiles, ahorita se me viene a la mente Diego Ferreira que está en Argentina, como a través de simplemente hacer historias o de tener un contenido en YouTube, a la hora de ver a un cliente es sumamente fácil cerrar una venta porque ese cliente ya siente que es tu amigo. Lo mismo me pasa a mí cuando yo veo en una llamada a agentes que quieren trabajar en mi equipo. Entonces, y el marketing, amigos, son todas esas estrategias o el conjunto de técnicas publicitarias que tienen como objetivo promocionar tu marca. En este caso, pudiésemos incluir, imagínate, por un lado, si tú quieres tener una campaña de posicionamiento en donde diga, oye, ve por qué soy la mejor agente inmobiliario de Tijuana, porque implemento estrategias de marketing digital y puedo vender tu propiedad en el menor tiempo posible. Si quieres aprender cómo vender tu propiedad, descarga mi guía gratuita aquí abajo. Imagínate, yo puedo hacer una campaña de publicidad en la que yo estoy logrando un posicionamiento en donde adicionalmente estoy utilizando un poco de branding, pero de forma pagada porque también estoy regalando un lead magnet. Pero ahora también puedo impulsar a través de campañas en Google, en YouTube, en Facebook, en Instagram o en TikTok, campañas de posicionamiento o más bien de venta de una propiedad para generación de leads o para mandarlos a tráfico en una página web. Entonces, todo este tipo de técnicas que tú utilices o este presupuesto publicitario para ayudarte también a la generación de leads pagados, pudiésemos llamar que es el marketing, todo eso que puedes incluir en tus campañas publicitarias. Ok, amigos, entonces digamos que una es tu marca personal, tu construcción de marca personal y la otra es ese impulso o ese presupuesto y esas plataformas que vas a implementar para ayudarte a impulsar también tu branding. Entonces, amigos, las dos son importantes y si las sabes conjuntar y potencializar, puedes hacer que explote tu negocio inmobiliario. Fíjate, por último, te pongo ejemplos súper sencillos. Mira, el marketing lleva tráfico a tu página web y a través de tu branding logras que la gente se quede en tu página web, que enamoras a través de tu comunicación, de esa información de valor que das. El marketing hace que la gente te vea, pero el branding hace que la gente te identifique. El marketing genera conversaciones, pero el branding genera que esas conversaciones sobre ti generan esa confianza que tú brindas. Y por último, el marketing permite que tus prospectos te descubran y en cambio el branding permite que tus prospectos se conecten y se enamoren de ti, amigos. Estos son pequeños conceptos básicos que quiero que comprendas para que lo implementes en tu negocio inmobiliario. Por favor, no te desesperes. Hay gente que me escribe y dice, Vane, es que llevo dos semanas haciendo mi marca personal y no, pues nadie me escribe. Amigos, ¿cuánto tiempo crees que pasó hasta que yo empecé a tener una interacción con la gente? Algo que te recomiendo cuando empiezas tu marca personal es siempre tener un lead magnet, ya sea de compradores, vendedores, de los mejores desarrollos, de cómo obtener un crédito hipotecario. Pero si lo que quieres es captar compradores o vendedores, descarga mi guía gratuita de cómo vender una propiedad. Descarga mi guía gratuita de cómo comprar una propiedad. Descarga mi guía gratuita de cuáles son los mejores desarrollos en preventa. Siempre que hagas un canal, un video en YouTube, puedes siempre tener ese call to action. En tus reels, en tus carruseles, en tus historias. Tenemos demasiadas herramientas que puedes implementar de forma gratuita con las redes sociales en las que puedes tener un llamado a la acción en donde le des este contenido de valor a tu comunidad para luego convertirlos en clientes. Amigos, espero que te haya quedado claro el concepto de branding y marketing y que sepas que si las unes, vas a explotar tu negocio inmobiliario. Amigos, si tienes alguna duda, déjame un mensaje aquí abajo y con mucho gusto te la contesto. Amigos, lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.